¡Cuarenta! En un carrete, andábamos por ahí carreteando La última vez Ha pasado mucho tiempo, hay estado con lanzamientos Hay estado con sencillos Para las personas que están ahí en sintonía En secreto, artista nacional Gran representante, ¿cómo ha estado este año? ¿Cómo arrancaste el 2024 y cómo vamos sacando cuentas Ya a mitad de año? Eso, bueno, para la gente que no me conoce Soy en secreto, soy rapero chileno Estoy sacando mi quinto disco Quinto disco solista Llamado El Libro, que viene acompañado De mi primer libro que se llama El Disco Todo va a salir el 11 de noviembre Y ha sacado más o menos como 15 canciones Ya este año El Disco Tu disco se llama El Libro Así es Y El Libro se llama El Disco Mira, tiene una cosita ¿Cómo nace la idea del concepto? ¿De qué? De cambiar ahí la realidad De que El Disco se llama El Libro y El Libro se llama El Disco Digo, en verdad Soy muy fiel partidario De los chistes cortos, de la ironía Soy muy sátiro Pero no nace ahí, sino que estaba haciendo mi primer libro Que lo veía con una forma circular Estaba muy unido también al disco Círculo de Casey O Empecé a encontrar cosas similares Y de repente me vi haciendo el disco Que se llama El Libro Porque creo que es la quinta parte dentro de la discografía en secreto Después de la luna Mira, creo que también es muy fiel a tu estilo Siempre ahí sorprendiendo de cierta forma Siempre con un estilo un poquito enigmático En cada una de las cosas que vas haciendo Y creo que está bueno Es un paso más allá de tu carrera Y está bacano, ¿no? Sí, está bacán ¿Qué te ha dicho la gente ahí a través de redes sociales Respecto a los últimos lanzamientos y a lo que se viene? Ha estado bueno Volví a ser un artista independiente Y de eso se viene muy cerca también volver al hip hop Como la canción que estamos escuchando que es Tom Morello Que salió antes de ayer Mira Rap, rap estricto Volvemos a la esencia Volvemos a la esencia Creo que falta rap ¿Cierto? ¿Qué artista está ahí escuchando últimamente ahí para inspirarte? Porque me imagino que viene más música para lo que queda este año Sin duda Siempre escuchando a Mantoy No se cuenta Lo que es Chiste MC Casey O Viola Ore del Verso Rafael Lechowski Y siempre me acompaño también en Momentos de Paz Con Led Zeppelin Daft Punk Y bandas que te hacen otro tipo de reflexión Hermano te llevas ahí harto tiempo en la industria Un proceso creativo que también te ha llevado a generar grandes éxitos También a hacer tus fiestas Un hombre que va también haciendo bien versátil en tu mundo Bien versátil dentro de la industria Ya nos contabas ahí que está ahí con el libro, está ahí con álbum Pero también tenés fiestas ahí de vez en cuando Y que son bastante buenas Si, lo estabas haciendo fiestas llamadas Benji Price Como el arquero de los super campeones Iconico Para los que, los más antiguos Iconico Y se viene nuestra próxima fiesta Este sábado en Concepción Por primera vez vamos a conquistar Concepción Va a ser en el Living Room Desde las 10 y media hasta las 5 de la mañana Va a haber de todo Va a haber rap Va a haber un concierto en secreto Va a haber un gran concierto también de pre-show De José Mar de Hijos de las Hojas Y va a haber una batalla icónica entre Sador y Radamantis Todo esto lo estamos haciendo con la gente de Voo Producciones Ahí para la gente que lo quiere buscar en Instagram Voo.prod con doble H Son gente que ha llevado al FUCA para Concepción Buena Llevaron al Kuro Están armando todo lo que es una escena ya que están haciendo bien fuerte Oye, hay atentos todos los que aún no han vivido la experiencia de Benji Prye Sino que no han vivido las fiestas que ahí estáis trabajando tú desde hace mucho tiempo No es una simple fiesta, no es simplemente ir a bailar y escuchar música Tenemos también ahí presentaciones en vivo Y creo que ese también es un gran atractivo Tú lo ya mencionabas ahí, los artistas que van a estar presentes Así que no se lo pueden perder Invitamos ahí a toda la gente de Concepción ¿Te acuerdas ahí de las primeras fiestas que estuviste ahí trabajando en un principio? ¿Acá en Santiago? Sí, en Santiago Sí, hace muchos años Onassiú, Loreto, Club Ibiza Se me cayó el carnet Bueno, pero de ese tiempo a la fecha hemos crecido bastante Muchísimo Ha habido un gran camino, ¿no? ¿Qué edad tiene Vito? Yo 28 Ah, ya ¿Tengo 30? Estamos por ahí Sí, Vito conoció todo eso Todo lo que digo Yo te veía en redes sociales y desde hace mucho tiempo estaba ahí con las fiestas Y yo decía, ya, nunca he ido, pero sí tengo ganas de ir Pero veía como, ya, pero no es una fiesta así como típica Es una fiesta con shows en vivo Claro, con magia también Magos, me gusta siempre meter magos Tomás Fels también ha estado ahí presente Es un grande La Pia María una vez también andaba Pia María, verdad Varios amigos que han estado ahí Y el próximo sábado 10 de agosto, Club Amanda Invitadísimos Benji Price Toda la gente acá de la radio invitadísima Si quieren regalar alguna entrada a la gente Se vienen muy buenas fiestas Listo, 10 de agosto, Club Amanda también se viene ahí Fiesta, Benji Price también Benji Price Benji Price, 10 de agosto, anótalo en tu calendario En Santiago, Club Amanda Y en Concepción estaremos Este sábado 3 Este fin de semana Así es, queda poquito Atentos ahí todos en la 92.5 Para que ahí asistan a la fiesta de Benji Price En secreto ahí trabajando Va a haber un buen espectáculo hermano, ¿no? Muy bueno, se lo prometo No se lo pueden perder Hermanito, y en lo musical pronto ¿Venís con discos, venís con más sencillos? Se vienen más canciones Voy a ir soltando 6 canciones más Se viene una re importante Que es la canción más importante del disco Que tiene un gran videoclip Donde está actor Matías Vega El Ranti Rey Alcalde Hola soy cabezón Entre otras personas Así que se viene con mucha fuerza Bueno, te involucré a llevar todo en el proyecto No solamente en lo musical Sino que también es lo que es la dirección de videoclip Sí, y en la dirección de arte De la Spotify también Toda la línea editorial creo que es importante Si descuidas una parte de tu proyecto Como que el engagement Y la comunidad que puede llegar a generar Se va perdiendo Lo mencionaba Gino Meya Hoy día en la mañana Donde hablaba con la Marti Que como artista Ves el concepto de una forma 360 Completa Donde me imagino que Al producir una canción Al trabajarla o componerla Quieres también demostrarlo Y mostrarlo a través de la carátula A través del videoclip Que es un trabajo completo, ¿no? Sin duda O sea, todas las partes de la obra Convierten a la obra Yo soy, por ejemplo Muy fanático de Blink 182 No sé si tuviste la suerte De ver lo de Lollapalooza Y si veía ahí las imágenes Que salían de fondo Eran parte del imaginario de Blink Claro No están tan lejos de la música Están ahí mismo Eso es bacán Siento que identifica mucho A la generación de hoy en día Donde no simplemente Se dedican a trabajar letras No simplemente se dedican a producir Ahí con sus amigos Sino que trabajan el concepto completo 360 Y creo que por eso Se conecta la gente también Con el trabajo de ustedes, ¿no? Sin duda Es ahí el punto más importante Oye, ya saben ahí Se vienen fiestas Se vienen secretos Con nueva música Me adelantáis por interno Que se viene también álbum Álbum, sí Más adelante Así es Para este año 2025 Sí 11 de noviembre Ah, mira Finales de año Así es ¿Cómo te seguimos ahí En redes sociales, hermano? Arroba en secreto En Spotify En Instagram YouTube Todas las redes Arroba en secreto Ya saben, este fin de semana en Concepción Se viene ahí fiestita Benji Price El 10 de agosto también se viene En Club Amanda Para que no se lo pierdan Va a estar ahí en secreto Fiesta Benji Price Toda la información en redes sociales Arroba En secreto Arroba en secreto Ahí, no se lo pueden perder En secreto Sí, con N Hay gente que piensa que es con L Hay gente que me dice El secreto Y el concepto Nunca te he preguntado ¿Cómo nace tu nombre? En secreto A ver, ponte otra A ver, vamos a tener ¿Qué rap le gusta al Vito? A ver, pónganse un rap Que le gusta al Vito ¿Qué escuela es? Me va a salir con un Eminem Me va a salir con... Yo soy más de... Como de la... De la nueva escuela A ver, muestra ¿Qué sería la nueva escuela? ¿Estamos hablando en inglés o en español? Chiste MC Perfecto Me gusta mucho Las sesiones de Casa Parlante Las he escuchado bastante Millaray No me acuerdo el nombre de la chiquilla Pero que es muy buena Que te canta en Mapudungun Ah, sí, sí, sí MC Millaray creo Perfecto, perfecto Muy buena Muy buena Hay buena exponente aquí en Chile Sin duda Muy, muy buena exponente ¿Tú cómo te llevas ahí Con los cabros de la industria del rap ahí? Bien Creo que un gremio el rap ¿Sí? O sea, a diferencia de los artistas urbanos Yo creo que los artistas urbanos Los más respetados son Los que tienen más visita Los que tienen más fama No los más respetados En verdad Lo que llama más la atención Es la fama ¿Cree que de alguna forma Y creo que en el hip hop Para terminar en los raperos No es la fama Es el respeto Y hasta no ser famoso Ser underground Tiene mayor respeto A ser famoso Entonces se generan harta Como que se evita de alguna forma El ser famoso La fama Sin duda Tiene mayor valor El estar ahí En el trabajo La esencia del trabajo ¿No? Claro Pero hoy en día Puede ser irracional Para un creador de contenido O para un influencer Decir Como tú querís ser Más underground Más desconocido Pero algo conocido Como que no le entra en la cabeza Porque ellos quieren ser muy conocidos Pero siento que esto Se entiende mucho más Con las personas que vienen Del trabajo De mucho más De antes Siento que hoy en día Como que toda la gente Busca de alguna forma Ser conocido Ser famoso De alguna otra manera Con su trabajo Pero cuando tienes ese cariño Por la esencia de tu trabajo Te quedas ahí Es verdad Te quedas ahí con los tuyos Te quedas ahí con el valor Realmente de lo que es la producción El valor de las letras El valor del mensaje Que estás entregando Y creo que también Esa es la esencia del rap Aquí en Chile La esencia de la música nacional Que se ha perdido un poco Se ha perdido un poco El último tiempo Pero quizás va a ir retomando ¿No? O sea, siempre está Yo creo que ahí están Los tres Los Bunker Los sigo escuchando Haciendo lo mismo Los Jaiba Congreso No sé Tenemos una identidad nacional Muy grande en música A veces solo la limitamos A los primeros Billboard Aquí MJ Y a esos tres Pero No, es mucho más Es mucho más amplio Mucho más amplio No sé Tenemos exponentes Que estuvieron trabajando La industria aquí Desde hace mucho tiempo Francisca Valenzuela Tenemos AGP Tenemos un montón de artistas Mola Fertes también Gigantes Y que no pertenecen Al género urbano Pero sí han hecho Un gran valor Un gran trabajo Para lo que es la industria Aquí en Chile Me pasó En Concepción Te quería comentar Como hablaba ahí Respecto a lo que es La esencia de la música En Concepción En el rec Me puse a ver al público Loco Nadie estaba grabando Estaban ahí Vacilando las canciones De los Bunkers Así Nadie grabando Todos vacilando La música Y siento que Conce Tiene ese toquecito De realmente valorizar La música Por la esencia De valorizar el trabajo Por lo que es Y no No para compartirlo No para verlo después En el teléfono Sino vivir el momento Creo que Concepción Una de las grandes plazas Que tenemos aquí en Chile De todo tipo De género de música Tanto rock Tanto pop Tanto urbano De todo De todo De todo No sé si tú Compartís la opinión Completamente O sea Nunca he ido Pero me resuena Lo que me dices Si la gente vive El presente Vive la hora O sea La gente de región Siempre mucha Más buena onda Más de piel Más de vivir Esa instancia Y no quedarse mucho Con lo virtual Que es un mundo ficticio Y que pasa mucho Hoy en día Pasa mucho Mucho Así que Atentos ahí todos En Concepción Que se viene Este fin de semana En secreto Fiesta Benji Prize Hagamos la invitación Nuevamente Dale hermano Bueno familia Los quiero dejar A todos invitadísimos Este sábado 3 de agosto A Benji Prize Party en secreto Tremenda fiesta Tremendos exponentes Las entradas Están por Wow Ticket Producido por Vuo Prots Eso Ahí está En secreto Se va Ahí a Concepción Y el 10 de agosto Acá en Santiago No se lo pueden perder En redes sociales Arroba en secreto Hermanito Nos quedamos con lo más nuevo Ahí Tom Morello ¿No? Tom Morello La última canción Rap estricto Para sus corazones Lo presentamos Dale Ya Yao Aquí en secreto Los 40 Con mi hermano Vito Tom Morello ¿Cómo dice? Yo Tom Morello Bien Lei аци Y ジャ